Domingo en martes Bueno, hay requisitos Bueno, filtros más que nada personales Y familiares, ¿no? Primero, pues, si es una mujer Debe de tener una edad Inferior a 36 años, ¿no? Ok, supongo que para que No ponen en riesgo a nadie Es correcto, para no poner en riesgo al Bebé Igual sería permeabilidad de las trompas de falopio Buena reserva ovárica Que no haya disfunciones ovulatorias Más bien, si tienes disfunciones ovulatorias Puedes acceder a ¿Cómo decirlo? Demostrar que no No puedes tener bebés De forma natural Entonces, te hacen pruebas, ¿no? De que, ok, no puedes, tú como mujer Venga, te vamos a ayudar Y, pues, también, obviamente, pues, parejas homosexuales, ¿no? Que quieran tener un bebé Pueden acceder al banco de esperma ¿Cómo comproban ese tipo? ¿Hay manera de comprobar esas cosas? O sea, porque yo me imagino Tú y yo decimos un día, güey Ando bien, andamos locos Tengamos un bebé No, no, no Decimos Dicen que es bueno pa' la piel Un día, un día yo llego y te digo, güey Al chile dicen que la mascarilla de semen Es la chida, güey Que cambia el pedo, güey Nos vamos a ver ricos Pero imagínate Nos agarramos, te digo eso Nos agarramos de la manita Entramos al banco Digo, yo y mi pareja queremos tener un bebé No, te digo, también hay muchos filtros, ¿no? También psicológicos, económicos Igual y lo logramos, pero mintiendo tres meses Sí, no, aquí vivimos Sí, no, sí, sí Tenemos dinero juntos ¿Qué onda, amigos? Traemos shows de estando Para el mes de septiembre El primero de septiembre Vamos a estar en CMX en El Huoco Vamos a estar el 8 de septiembre en Querétaro Y el 9 en León Los boletos están en el link del video En el link de mi perfil En cualquiera de mis redes sociales Donde usted, en sus mensajes Si usted lo pide ¿Pero no cuesta? ¿Cuesta dinero? Sí, cuesta dinero Pero ahí principalmente Es como el conecte entre una clínica Y un banco de esperma ¿No? O sea, la clínica que va a hacer La inseminación artificial Es la que te cobra Y ahí hace un convenio con el Con el banco de esperma Pero como tal Tú no puedes ir al banco de esperma Me encanta que hay alguien que dice No, yo soy rico Y todo lo que muevo Son mecos La gente me da mecos Los pongo acá O sea, como si fueran inversiones Es que saqué unos mecos de ahí Para ponerlos acá Es una lana Y hay bancos que tienen hasta Espermas internacionales ¿Sabes qué? Oye, te ofrezco de España De Holanda Tengo para que escojas ¿De dónde quieres? Me encanta, güey Me encanta La europea del esperma De que no Aquí tenemos lo fino Es un poco más caro Pero ¿Por qué? Por impuestos La aduana agarró tu esperma Disculpa ¿Te acuerdas del bebé que ibas a tener? Está en la aduana Está en la aduana Por unos impuestos No creo que sobreviva No hay Si no, la cantidad de bebés Que la aduana no deja pasar ¿O qué? Es otro filtro Es otro filtro, claro De que no, no queremos Bolivia No está pasando Pues ya, ¿no? Creo que ya no Bueno, yo ya no tengo más preguntas Ustedes comenten todas las preguntas Que tengan Comentarios O sea, cosas que ustedes quieran saber ¿Estaría chido hacer lives o algo Para ver cómo las resolvemos juntos?